Bastante bien para sacar conclusiones, para seguir mirando jugadores, para mecanizar movimientos y bueno, todo lo que abarca la selección, ¿no? Bastante bien, la verdad que tuvimos cuatro entrenamientos bastante intensos y sí sirve para sumar. Jugamos con, hoy jugamos con gimnásticos y bueno, interesante también para sacar conclusiones, ver movimientos, todo eso. Sí, sí, a todos los conocemos, pero bueno, es diferente de conocerlos, verlos en un partido, que verles el día a día, entonces sí suma bastante estos microciclos para conocerles el día a día y ya verlos más específicamente. Claro, porque hacía mucho que no estaba acá en la Liga, había que verlos más y bueno, eso lo vamos a seguir viendo, están bastante bien. Hemos tantos libros y no entienden que para hacer los trabajos hay que llamar a más gente, porque yo no puedo trabajar con ocho jugadores, recuerden. No estuvieron los de España y no están los legionarios, entonces estos microciclos son para hacerles el día a día y vamos a seguir llamando así gente para que nos ayuden, pero se armó más de la cuenta, el chico sí tiene condiciones, estuvo bien, no desentonó para nada y bueno, vamos a ver en los futuros microciclos que hagamos, si los seguimos llamando, traemos a otros. Les vuelvo a repetir, a todos los que hablan, y yo sé que para la selección todos nos creemos técnicos, pero bueno, si todos nos creemos técnicos tienen que entender que no puedo trabajar con ocho jugadores, tengo que trabajar con más de veinte para hacer los trabajos y para que sirva. Entonces solamente los que son técnicos que hablaron y a los que se creen técnicos, les digo lo mismo, que ellos si son técnicos, con mucho respeto les digo que para los trabajos no se necesitan más de veinte jugadores, entonces, bueno, eso te digo, tenés que preguntarle a los que opinan, tenés que preguntarle a los que opinan, nada más. ¿Y en condiciones? O sea, un futbolista independientemente de dónde juegue, pero si tienes condiciones, ¿por qué se lo va a cerrar a las puertas de una selección? Por supuesto, aparte de eso, lógicamente, sí, hay historia, me acuerdo del jardinero Cruz que era el que cortaba el pasto y empezó a jugar en primera y jugaste en la selección. En ese sentido, no porque jueguen tal día u otra, vamos a hacer discriminación, ¿no? Siempre y cuando tenga buenas condiciones van a tener la oportunidad. Aparte, no es nada definitivo, vuelvo a repetir, es para entrenar y es un microciclo, si fuese que fuésemos a hacer un partido eliminatorio o algo, bueno, por ahí se entiende, pero bueno, entendemos la resonancia porque es la selección. Bueno, capaz siempre aparecen los apóstoles del fracaso, oportunistas de la desesperanza, pero bueno, entendemos también, por supuesto, pero aparte hace falta más gente para necesitar más gente para hacer los trabajos, ya más que explicación que esa y microciclo, entonces ya si los demás van más allá, ya cada quien es su problema. Seguramente lo que pasa es que ahora hay lía con CACAF, entonces para no tocar eso tenemos que programar el próximo microciclo, quizás sea en la primera semana de septiembre, estamos analizando a ver cuándo lo hacemos. Sí, porque los legionarios no los prestan, salvo que estén liberados por la MLS, si no, no los prestan, no se pueden llamar legionarios porque no es fecha FIFA. Estamos viendo, sí, estuvimos en contacto cuando estuvimos para los tres partidos anteriores y los estamos viendo, bueno, en su momento seguramente los llamaremos, pero sí hemos estado viendo partidos, recordar que trabajamos con plataformas que queda todo grabado, hoy en día con la tecnología se puede ver todo, así que sí les estamos dando seguimiento. Estamos viendo, los estamos viendo, los estamos siguiendo, sabemos si están leccionados, si no, estamos siguiendo todo y bueno, ya en su momento haremos la convocatoria para los partidos. No hay puertas cerradas para nadie. Para nadie, no, es de todos, para todos, el que ande bien, siempre y cuando tenga un buen rendimiento y nuestro cuerpo técnico crea que puedan estar, no tengas ninguna duda que van a estar.